buenas hoy 6 de mayo de 2024 estamos en la finca de las lomas y a los pepinos hoy ha sido el último día que lo hemos recogido y vamos ya a proceder a limpiar esta finca como podéis ver bastante limpio de mosca muy limpio de 3 no hay no hay 3 hay algo pero muy pocos los pepinos pues ya están viejos pero no 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 hay virus de cgmv no hay virus del amarilleo hay algo de pulgón que también se está parasitando hay algunas matas las cabezas y no hay 3 esto es a raíz de cómo estamos funcionando aquí tenemos las berenjenas de las bandas que ahora es cuando van a hacer su misión o sea cuando cuando vamos a echar toda esta mata al suelo pues toda la fauna auxiliar que hay bueno y malo se vendrá aquí lo voy a decidiremos dependiendo como esté el tema si tratamos o no tratamos con algo para para aplacar si tenemos que tener muchos problemas como podéis ver aquí ya vamos echando las matas al suelo vamos dejando los hilos colgados para poder triturar estos hilos nos van a servir para la berenjena que va ahora aquí detrás y como podéis ver pues mira cómo está el rábano el rábano forrajero donde ha entrado más la luz pues está más grande y donde ha entrado menos la luz pues está un poco más pequeña pero si vamos a meter un chute al suelo de materia vegetal importante yo voy a enseñar porque ya hemos empezado también con el triturado para ver cómo lo íbamos a hacer mi intención era arrancar el rábano forrajero y echarlo a la zona donde donde siempre pasamos pero he visto que iba a tener una mano de obra muy considerable se le iba a pegar a la gente un repaso importante y entonces lo que he decidido aunque piso un poco la zona de cultivo entrar pasando la trituradora también por la zona de cultivo porque fijaros donde ha entrado donde la entrada de la luz como como está el rábano forrajero también lo que vamos a conseguir al triturar la zona en la zona de cultivo vamos a hacer que se quede más tronco se quede el rábano forrajero y dentro ya se irá descomponiendo tenemos que sacar la goma vale la goma la tenemos que sacar ya tenemos que colgar para no pillar las con la trituradora y fijaros cómo queda esto aquí hay que hacer más actuaciones yo iré contando cómo se va quedando esto al tractor para pisar lo menos posible en la zona de cultivo pues le hemos puesto unos tensores a la trituradora para que no se deje caer el hidráulico que bueno estos tractores al no ir refrigerado el hidráulico pues tienen a dejarse caer y tienes que ir constantemente modificando y ya cuando se calienta pues es difícil de controlar y le hemos puesto aquí una guía para para guiarnos para ir lo más ajustado posible al tubo para pisar lo menos posible y también le hemos tenido que poner hemos subido la barra antivuelco un poco y le hemos puesto ahí un artillo de alambre para cuando vamos por medio de los hilos que no nos vayan no nos vayan molestando y bueno así queda ya os iré diciendo las próximas ocasiones cómo cómo va a ir quedando en un principio os fijaros la cantidad de materia vegetal que vamos a aportar a a la zona de cultivo porque al ser berenjena injertada y la fecha que vamos ya no hay ningún problema todo lo contrario cuando pusimos el pepino que no pudimos meter la materia vegetal de la berenjena porque íbamos en fecha de mucha humedad de abrigar mucho de cerrar mucho y nos podía dar problemas el pepino también un poquito más delicado gracias